En Rocopop a veces traemos grupos muy nuevos y en otras ocasiones son grupos clásicos. Los que vienen a continuación pertenecen a esta segunda categoría. Ellos celebran ahora sus 25 años de carrera y lo hacen con un nuevo LP llamado Rock Till You Drop, en el que hay 10 temas nuevos y versiones de sus propias canciones antiguas y de canciones de otra gente. Ellos proceden del Reino Unido y son status quo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!